Hola, les saluda la tienda virtual Old Pairs. En la revista de hoy queremos presentarles una máquina para retirar el pegante, película OCA y película polarizada de módulos de pantallas AS960M. Para empezar hagamos una breve descripción del aparato. Y después demostraremos cómo funciona. En la parte trasera está ubicado el enchufe para el cable de red. Conectémoslo de una vez. En el panel frontal se encuentra el botón de encendido y pantalla en la que se refleja la temperatura corriente, temperatura fijada y botones para ajustarla. Flechas arriba y abajo ajustan los números, mientras que esta flecha lateral permite moverse entre ellos. Dependiendo del tipo de pantalla, se recomienda fijar la temperatura en el diapasón entre 80 y 180 grados centígrados. Por ejemplo, fijémosla en 80 grados y presionemos el botón SET para detener la selección. En la parte superior del aparato tenemos una plataforma móvil con una alfombra de silicona que fija la pantalla y evita que ésta se mueva durante el procedimiento. Encima de ella está ubicada una cuchilla que se calienta y rasca el pegante. A altura de cuchilla se ajusta con ayuda de un tronillo con micrómetro que lo hace con mucha precisión. La palanca con manijas rojas tiene dos posiciones y permite fijar la cuchilla en la posición de trabajo o soltarla para poder retirar la pantalla. Bueno, finalizamos la parte teórica y hagamos una demostración. Para demostrar su funcionamiento hemos elegido la pantalla del teléfono Samsung Galaxy S3, encendemos nuestra máquina y en este caso particular vamos a fijar la temperatura en el diapasón entre 90 y 95 grados centígrados. Tenemos 93 grados, preciso lo que necesitamos. Todo está listo para colocar la pantalla. Ubicamos el módulo de pantalla de manera que el cable flex se quede detrás de la cuchilla y apoyamos el borde opuesto contra el tope. Previamente nosotros habíamos fijado la altura necesaria, así que podemos bajar la cuchilla y empezar la operación. Lentamente, sin movimientos bruscos, movemos la plataforma hacia la cuchilla y podemos ver como la cuchilla raspa el pegante. Cuando el adhesivo se acumule en exceso es necesario retirarlo con ayuda de una espátula. Ahí tenemos el resultado. Se nos quedó una cantidad mínima de adhesivo que nosotros después limpiaremos con ayuda de disolventes especiales. El procedimiento de retiro de película OCA es similar al anterior. Ajustamos la altura de nuestra cuchilla y con cuidado la removemos. Al final tenemos este resultado. Como lo pueden ver, un pedazo de película se quedó pegado, así que tendremos que removerlo a mano. Igual que en el caso anterior, residuos del pegante limpiaremos con disolvente. Hemos omitido el proceso de limpieza para no alargar demasiado nuestro video y aquí tenemos el resultado. De la pantalla negra hemos removido los residuos del pegante y de la pantalla gris hemos retirado el pedazo de película que se había quedado y también la hemos limpiado. En esta ocasión hemos conocido la máquina para remover el adhesivo AS960N. Si le gusto el video, dale me gusta y suscríbase a nuestro canal.